Paro General del PIT-CNT Cientos de trabajadores acompañaron la movilización propuesta por el PIT-CNT en el marco del Paro General Parcial. Marcelo Abdala recordó los conflictos que mantienen los trabajadores en OCE, UTE y ANCAP. También mencionó los problemas en ACODIQUE, en el programa de vivienda sindical, con la transformación educativa y las licencias de los trabajadores públicos. Compañeras y compañeros, con las decisiones que tenemos, defendiendo las empresas públicas y los entes del Estado, dando batalla en los consejos de salario, por el aumento salarial, por el trabajo, por la reducción de la jornada, debatiendo en las filas del movimiento sindical, cómo hacemos la papeleta para que los tres puntos resueltos en la mesa representativa se conviertan en voluntad de las grandes mayorías nacionales y construyamos una victoria de nuestro pueblo. Gracias. Gracias.